Música Que duda cabe que la luz de Almería tiene un toque hermesa. A lo largo de estas seis décadas han pasado infinidad de directores y han salido muy satisfechos. Por eso Almería es la provincia con más estudios de cine en España. Una de las causas para que sea uno de los referentes más importantes es la infinidad de localizaciones cinematográficas que ofrece la provincia. Desde los años 50 la excepción de Almería ha estado ligada al séptimo arte con actores y directores de Hollywood que han ido pasando por la ciudad. Esto sin duda dio impulso tanto económico como social. En el año 1952 se grabó la primera película, La llamada de África. Esto sin duda dio impulso a grabarse más películas años después, como por ejemplo El beso de Judas o Sierra Maldita. Desde la llegada del verdadero estallido de la ciudad como plató de cine, en el año 60 hubo películas importantes como La luz de Arabia, y sin olvidar tampoco la llegada de actores y directores como Elizabeth Taylor, Wood Spencer, Clint Eastwood, Fernando Sancho, entre otros. Una década predominada de la llegada de Spaghetti Western, donde encontramos grandes producciones como La trilogía del dólar, que son tres películas importantes para la historia de la provincia. En la muerte tenía un precio, bueno, el sol y el malo, y por un puñal de dólares. Gracias por vuestra atención. Entre los 60 y los 70 fueron grandes décadas para el cine en la provincia. Entre estas décadas no se dejó de rodar, pero sí se vio disminuida la gran cantidad de reproducciones. Pero no por ello, las que se hicieron fueron menos importantes. Encontramos grandes clásicos del cine como son Conan el Bárbaro, Indiana y Oro, Nunca diga nunca jamás y 800 balas entre otras. Y esta es una mínima parte del total que podemos encontrar. Han llegado y siguen llegando a Almería, numerosos rodajes, ya sean anuncios y aquí entre que da importancia a los cantantes almerienses. David Bipal hace un esfuerzo para produccionar su tiempo. Cortometrajes y largometrajes internacionales de gran importancia como fue Oxide. Clavio, Clavio, 2016 y el juego de trono. Sin duda, todos los que vienen quedan enamorados de los parajes de Almería, siendo de gran importancia el desierto de Taberna, que es el único desierto de toda Europa. Y luego las numerosas playas Virgen, que podemos encontrar en el Parque Natural del Cabo de Gata, Nijal, la Alcazaba y muchísimas más. Por último, hay que descartar algunos eventos y lugares, como son celebración del Festival Internacional del Cine en Almería, en Casa Museo del Cine y en Hollywood. Hola a todos. La película que vamos a ver a continuación se llama Cleopatra. Es un drama de carácter histórico que se estrenó en 1963. Su director, Joseph Matthews, contó con muchos grandes actores, como en este caso Elizabeth Taylor, Richard Burton, Jorge Escaresa, entre otros. Se trata de que el emperador Julio César visite junto para evitar la guerra civil a causa de que Cleopatra y su hermano Ptolomeo no se entendían bien. Pero Julio César se impresiona de la belleza e inteligencia de la joven Cleopatra y tras tener a su hijo Césariona convierte en su esposa. Las recalcaciones para esta película en Almería fueron las dunas de cago de gata, tabernas y el cerro de San Cristóbal, en Almería capital. El rodaje fue uno de los más costosos, más de 40 millones de dólares. El peli de Cleopatra toma uno. Venga a visitar Cleopatra. El placer es mío, puedo ver que lo meten al hablar. Es una magnífica belleza. Es usted una mujer muy hermosa. Gracias, pero no creo que su visita a Egipto tenga el propósito de comprobar mi vida. Está en lo cierto, mi visita a Egipto es para evitar la guerra civil provocada por la falta de entendimiento entre su hermano Ptolomeo y usted. Creo que usted y yo podremos llamar a una mujer. Estoy ansiosa por escucharla. La solución sería lo que la manden en una mujer. Creo que usted y yo vamos a ser buenos amigos. Creo que hay algo más que a mí. Si merece la inteligencia, no ha causado. Si quiere que se me convierta. Una vez que se me ha dado la vida de Egipto, me casaré con él. Vengo a cumplir un mismo llamado cesáreo y después he pasado. Vengo a cumplir un mismo llamado cesáreo y después he pasado. En el año 1983, en ella su protagonista, James Bond, el agente 007, se encargará de resolver el caso. En este caso, la terrible organización Spectra ha ido a un ingenioso plan que le permite estallar dos bombas nucleares. Si el gobierno no cede a su chantaje, los protagonistas de esta película son James Bond, dominó Ptachi, Bárbara Carrera. La duración de esta película es de 137 minutos. El director es Irwin Kirchner. Durante cuatro semanas, he grabado la película en Armería. Las localizaciones fueron las siguientes. En escenas humanas, se grabó los estudios. El Hotel La Parra, el Hotel Aguadince, la Alcazaba, la Playa del Parnier, las Parnierades de Cabo de Pata. Películas caritas nunca jamás. Toma tres, escena cuatro. ¡Cámara, acción! Hola, señorita Ptachi. Ya soy el canal de acción. Mi nombre es James Bond. Voy a ofrecerle una copa. Pues te cuesta. ¿Usted es un argentino? La verdad es que soy un argentino de secretos de España. Fueco. Fueco, suave. Sabe, tu madre me dio el dinero, duble con muchas sensaciones. ¿Usted? Fuerte. Con hielo. Busca con hielo para mí. Que disfruten. Creo que has perdido a Ptachi. Realmente. ¿Te imaginas perder a una mujer con un argentino tan poco apagado? Si no ejecutas la orden de tu hermana dominó morirá. Es que es algo que ella tendrá que mandar a James Bond. Sí. A ver. Tu sentido de humor es delicioso. ¿Qué pasa si es su hermana actualmente? Tiene en el camino. ¿Pregunto la verdad? Tiene en el camino. Usted debe ser James Bond, ¿correcto? Eh... Y usted, Max. Sí, correcto. Sí, correcto. Es usted una mujer que disfruta, ¿sabes? Se le paga los perigos. ¡Espera que se haya notado! O sea, en esta película, el 9 de febrero se rodó en 1966. Durante la guerra civil norteamericana, entre 1861 y 1865, tres trabajadores de recompensa buscan un tesoro que ninguno de ellos pueda encontrarse en la ayuda de los otros dos. Así que no tiene más remedio que colaborar en crisis para conseguir el botín. El famoso director de películas del oeste, Sergio Leone, unió para esta parte a tres grandes del género como son Clint Eastwood, Levan Cliff y Eric Wallet. Tengo que destacar la maravillosa música de Ennio Morricone. Las localizaciones fueron principalmente en Burgo y Almería. En Almería hay escenas rodadas, en el Pozo de los Jailes, en las salinas de Cabo de Gata y en el desierto de Tabana. ¡Escenas rodadas! Película, el 9 de febrero, el 9 de febrero, el 9 de febrero, el 9 de febrero, el 2 de la animación. ¡Cámara, acción! Rubio sabe dónde está el 3 de 200.000 dólares. ¡Ahora lo llamo! ¡Rubio! ¿Qué quieres? Tu amigo, tu amigo. ¿Tú quieres que te pasen los tonos, Toro? Sí, lo sé, ¿por qué? Dime dónde está, o señor. Vale, está en el cementerio, el cementerio no lo sé, lo sabe tú. Está tú mal allá. Entonces, llamo al Tupo y vámonos. ¡Tupo! Con esto lo hagamos más rápido Vale, ahora sí Venga, los dos, baja, baja No, porque esta no es la tumba ¿Qué me has metido? ¿Por qué me has metido? Yo no confío en las otras ¿Por qué me has metido? ¿Por qué me has metido a las lagas? Por la noche Entonces, ¿cuál es la tumba? Te la escribo en esta piedra Pero si no tienes nombre La mitad para mí y la mitad para ti Chico, mete la cabeza en esas agujeres Ponle aquí La película que vamos a ver a continuación Pertenece a un género de aventuras Atáquicos Se rodó en 1982 Conal es un niño que pertenece a un antiguo privativo Conal graba en su memoria Los rostros de los guerreros que exterminaron a su familia Y a él lo vendieron a unos mercaderes de clavos Y a él lo vendieron a unos mercaderes de clavos A mí a tres personas Se convirtió en un fuerte guerrero que quería ver el caso El director de la película es John Lucas Y el director principal de la película es Arnold Schwarzenegger Los lugares elegidos para el rodaje de la película fueron Las dunas de cabo de gato De cabo de gata Y a Las Donde se Donde se Se le asentió a Conas A muerte Y a algunas hechas más Conas de ruado Espera a uno Toma a uno Van a la montaña A donde estaba Levia y su hijo ¿Qué es tu hijo? ¡No! 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 El niño ¿Qué es Marlí? ¿Qué es Marlí? Marlí Lo dice más que Marlí ¿Qué es Marlí? ¿Qué es Marlí? Conas no sé si llorará Él no llorará ¿Y cómo lo sabe? Porque él es Conas Lo mismo decimos Adiós Conas Espero que esta cena de la película Jot Os haya gustado La película de la que hoy vamos a hablar Fue un gran éxito en las pantallas de todo el mundo Dirigida por Devilman en 1962 Con actores de la talla de Peter O'Toole Omar Sherry o Anthony Quinn entre otros La película trata de que los oficiales inglés Thomas Lawrence Es enviado a Egipto para participar En una campaña de acuerdo Los árabes contra Turquía Los árabes adoraban al agua Sin embargo, sus superiores piensan Que se ha vuelto loco Al final, el sueño de un árabia independiente fracasará El rodaje en Almería fue En Cabo de Gata La voladura de un tren En Carbonera se lo engarró Un poblado de Vincano En Tabernas Un oasis Y en el Parque Nicolás Salmerón Cuando los árabes se abandonan por Dalia Película La obra en la Arabia Toma trae 100 a 1 La obra en 67 y 2 Iban a luchar contra Turquía El mar de la que está probando Los colamos de fuego La obra en 67 y 2 Los colamos con todos Los colamos Los colamos Los colamos con todos Los colamos con todos Los colamos con la luz Mato lo que me tiré ¿Te matarán? A por el dos Van a venir Le cagrean el arma Dispará Trae los camiones No quieren nada. Entonces con pistolas. Me he quedado sin pistola. Esa es la espada. Te curo, ponte detrás de mí. Bienvenido. Hasta aquí. Me quedan tres balas. Solo quiero para responder con él. Voy a intentar a ver si lo puedo dar. He gastado dos de mis balas. Voy a intentarlo con la última. He fallado, pero hemos ganado la guerra. ¡Hemos ganado! Espero que el parecer no nos haya gustado. Esta película, aventura de la acción, es la tercera entrega de la saga. El director de la documentación, Steven Spielberg, se robó en 1989. Para ello, se dio contacto con los mismos actores, Hans Schofer y Ben Bollas. El padre del protagonista, Henry Jones, también arqueólogo, es secuestrado cuando cabe el santo de la vida. Y Diana tendrá que rescatarlo y hacerse con la gran religión que también desean los blancos. Las localizaciones fueron estas. Fueron en cavernas, en Monsul y en Rebalcidad. Otras escenas fueron robadas en Almería, junto a la Alcazaba y en la Escuela de Arte y Oficio en la ciudad. En Indiana Jones, una última bruta. Escena uno, toma uno. ¡Oh! ¡Hay dos nazis! ¡Tenemos que correr! ¡Corre, Indiana, corre! ¡Corre, corre, que te pillaré! ¡Nunca me pillarás, nazi! ¡No alcanzarás nunca! Al tuyo, al lanzar, mi plan, te alcanzaré. ¡Oh, oh! ¡Creo que no se han dado! ¡Que no te maten, niño! ¡Vale, intentaré que no me baten! ¡Vale, diré que te lo salto real! ¡Espero que no te maten! ¡Hemos ganado la guerra! ¡Ya lo tengo! ¡Ahora solo falta escapar de aquí! ¡Espero que os haya gustado la película! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.